MUNDO FLIX POR FAVOR Tienes que venir a tu ritmo Yo cuento 3 Tres Yo lo dije Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches a todos Me han dicho Y aquí hay alguien que le gusta bastante los carros ¿Es verdad? ¿Sí? Es fanático número uno de todos los corredores ¿En serio? ¿Y tú crees que cuando sea más grande que pueda correr conmigo? ¡Va a correr contigo hoy mismo! ¿En serio? ¿Cómo se llama? Quiero conocerlo ¡Se llama Alonso! ¡Hola! ¡Hola Alonso! A ver, a ver, a ver Alonso, una vuelta A ver Alonso, a ver ¡Muy bueno! Quiero que me levantes las manos y vas a hacer un buen corredor Todos, todos, todos Con los deditos arriba ¿Quieres hacer más rápido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién va a divertirse mucho el día de hoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La niña lo va más guapa! ¡Tiene la más churra! ¡Usted! ¡La mamita de Alonso! ¡La mamita! ¡Ya dices! Que Alonso está contento Gracias, ¿no? Gracias por compartir este momento ¿Quién quiere ser corredor de auto? ¡Eh! Para ser corredor de auto, primero ¡Tiene que calentar! ¡Pescamos los brazos hacia arriba! ¡Arriba! Le mandamos las mejores fibras ¡A Alonso! ¡Bien! ¡Ahora! ¡A ver todos ahí! ¡Ahí miren! ¡Jodemos los pies ahí! ¡Agarramos el timón! ¡A ver! ¡Quiero para la izquierda! ¡A todos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Están subiendo yendo hacia la derecha! ¡Y no! ¡Mis amigos son muy veloces! Creo que ya están preparados Para el primer desafío ¿Para ti quién gana? ¿El uno o el dos? ¡El uno! No sé si ganará el uno ¡Mira! ¡Mira! ¡Le pasa! ¡Le pasa! ¡Le pasa el plomo! ¡Le pasa el plomo! ¡Uy! ¡Le llega! ¡Uy! ¡La llanta! ¡Un aplauso para Alonso! ¡Muy bien! ¡A ver campeón! Quiero que me levantes la mano si estás atento ¿Estás preparado Rodrigo? ¡Muy bien Rodrigo! ¡Está más que preparado! ¡Sí! ¿El uno o el dos? ¡Hacia el naranja! ¿Quién va a ganar? ¡El naranja pasa! ¡Mira! ¡Tremendo pique del naranja! ¡El azul se quedó atrás! ¡Y el naranja! ¡Mira! ¡Ponte de pie Valentina para que festeje! ¡Mira! ¡Te has ganado un baile por favor! ¡Ahí está! ¡Número dos! Lo que tiene que hacer Luciana es encontrar las diferencias entre estos dos carros que le estamos mostrando ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Una! ¡Una tiene un círculo! ¡Y el otro no tiene un círculo tan grande! ¡Sí! ¡Eeeh! 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 El otro dice... ¡Al... onzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eeeh! ¡No! ¡El es demasiado veloz! ¡Hay uno que está delante! ¡Y hay otro que no! ¡Que no está! ¡Sí! 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 ¡Abramos el timón! ¡Okey! ¡Ya está! ¡Oye! ¡Quelle está saltando! ¡Muy bien! ¡Mira! Yo le voy a dar un punto así nomás ¡Al primer niño que me traiga! ¡A UN ADULTO! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Ahí está! Ya sabe, tiene que acordarse de toda la cantidad de vehículos que usted pueda ver en el video A ver, dígamelo Sí, 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 sí Aston Martin Porsche Papito, bailamos ¡Eh! ¡Ahí viene el carro! ¡Y la peinadita! ¡Eso! ¡Y la vuelta! Van a tener que dar la respuesta al carro que corresponde a estos que responden a los carros de colección de Hot Wheels ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Carrenzo dice Volkswagen Pompi Valentina Micaela dice Volkswagen ¡Vamos a ver si será o no será! ¡Bum! 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 ¡Muy feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti, a ti, Alonso! ¡Hip! 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 ¡Y una más fuerte! ¡Hip! 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 ¡Vamos a hacer un baile to! ¡Vamos a hacer un gran baile to! ¡Te divirtieron! ¡Suscríbete!